Hola Progranes, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo entreno de Progranes en casa. ¿Quién no lo iba a decir a nosotros? En casa tendría que hacer ese entreno. Bueno, ya queda menos, para poder hacer los tomas juntos, como nos gusta. El entreno de hoy. Vamos a trabajar piernas y glúteos. Es un entreno un poco más intenso que algunos premios que habíamos hecho. Es un entreno, como veis, siempre con zapatillas, porque van a incluir algunos saltos, no hace falta esterilla. Creo que es mejor, porque en alguno de estos ejercicios, hacerlo dado descanso, podría ser contraproduccionante. Entonces, con zapatillas. Como hemos hecho otras veces, yo propongo el ejercicio. Vamos a hacer un pequeño calentamiento y luego tres bloques de cinco ejercicios, cada bloque, más un extra, que propondré, y al que quiera hacerlo para completar más el entreno, ese ejercicio extra un poquito más intenso, lo propongo, quien quiera lo haga, el resto esperamos, para hacerlo, intentar hacer fluido y hacer un entreno bien completo. El calentamiento previo, vamos a hacer un calentamiento un poquito de movilidad. Se supone que al empezar un entrenamiento de este equipo, no empezamos de cero, depende en qué momento lo hagáis del día, se supone que ya estamos algo activos. Yo entiendo que previamente a estos ejercicios, se hace también un ejercicio de puesta un poquito a punto de movilidad, un poquito de cardio, como sabes, un poquito de las pulsaciones, para no empezar desde cero. Igualmente, planteo un calentamiento. ¡Al lío! Empezamos. Calentamiento, piernas abiertas, un balanceo. Fácil. Lo hacemos con más recorrido, doblando la rodilla. Van a hacer normalmente doce repetitivas, cuando sean bipodales o seis por milagros. Alguna vez en el descuento, porque es difícil hablar y contar a la vez, pero lo que he hecho de más, pero no tiene mucha importancia. Vamos a hacer el mismo desplazamiento, pero con salto. ¿Vale? Sería aquí, dejamos esta pierna doblada y esta estirada, aquí. Dos más. Siguiente. Desplazamiento lateral. La pierna, cuando lleguemos aquí, la pierna que antes quedaba estirada en el lateral, la deslizamos y la llevamos detrás. ¿Vale? Sería salto y bajamos. Salto y llevamos. Esto no beliza, pero bueno, la idea es salto, bajamos, salto, bajamos. Unos más. ¿Vale? ¿Vale? Siguiente. Vamos a hacer elevación alterna de rodilla con pausa, sin salto. Sería, vamos a hacer doce, sexta pierna, alternando, alternando. Doce, desde aquí, el siguiente. Vamos a hacer jump and jacks. A ver, dejamos. Doce. Y el último de calentamiento, lo que hemos hecho antes, elevación de rodilla alterna, y esta vez, seguido. Vamos a hacer doce, seguido. Vale, pues ya estaríamos preparados para hacer los bloques de entrenamiento. Empezamos, primer bloque. Primer ejercicio. Tancada delante, tancada alterna. ¿Vale? Sería así, porque bien. Recordamos, torso, arriba. Arriba, nos vamos hacia delante. Entonces, adaptada a pierna, y luego bajamos a la cara. Siguiente ejercicio. El patinador. Sería, sería, como si hiciéramos una falcada alterna, con salto, pero la pierna que queda detrás, en vez de quedar alineada por la delante, la llevamos atrás. Lo muestro. Estamos aquí, y esta va aquí. Dos más. Vamos atrás, ahora vamos a hacer tancada atrás, y al ir hacia delante, levantamos la rodilla. Seguida. Luego aquí, y aquí. Vamos haciendo seis con una pierna, y seis con la otra. Hemos hecho una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Vale? Ahora, vamos a hacer otro desplazamiento lateral, esta vez con movilidad también de brazos. ¿Cómo lo hacemos? Al desplazarlos, en este caso, hacia la derecha, los brazos, que empezamos en una posición inicial así, hacemos un desplazamiento a la derecha, y en los brazos van buscando a la pierna, que vamos a doblar en ese lateral, por la parte interna. Sería, cuando yo me desplazo, los brazos pongo arriba, y hago así. Igual que voy al otro lado, giro, y hago así. Aquí. Este sería el ejercicio. Se puede hacer así, haciendo una parada en el centro. O se puede hacer saltando. Vamos a hacer doce, que serían seis para cada lado. Empezamos en la posición inicial, y lo que hacemos es un desplazamiento. Llevamos uno, dos, tres, cuatro, seis. ¿Vale? Siguiente. Impulso vertical. Vamos a ir hacia arriba. Desde la posición. Vamos a empezar una zancada atrás sin completar la abertura, simplemente como si fijáramos impulso, y luego saltamos hacia arriba. Vamos a hacer seis con una pierna, y seis con la otra. Sería así. Os muestro el primero, y luego nos contamos. Sería hacia atrás y salta. Vamos a hacer primero por la derecha, pancada atrás, salto, pancada atrás, dos. Podemos hacerlo más profundo, o más normal. Uno más. Y otra pierna. Iniciamos la zancada atrás. La podemos hacer profunda, o simplemente cogiendo impulso. ¿Vale? Y saltamos. Y saltamos. Hasta aquí los cinco ejercicios del primer bloque. El extra seríamos seis ejercicios, subiendo ambas rodillas al pecho, seguido. Yo lo hago, los que quieran también lo hacen, y los demás descansan hasta el siguiente bloque. Desde aquí. He hecho seis, he hecho diez, porque me he venido arriba. Supongo que me habéis seguido, pero esto lo hayan hecho. Respiramos un poco, y vamos a ver el segundo bloque. Vamos a ver. Segundo bloque. Yo lo voy a intentar aquí. No sé si lo voy a poder hacer, si tengo una pared. El ejercicio de sentadilla isométrica. Apoyado en la pared. Treinta segundos. ¿Vale? Una anchura superior a la de las caderas, anchura de los hombros. Incluso podemos hacer, ¿no? Piernas ligeramente, pies, perdón. Ligeramente, no hace falta que estén así, pero no rectos. Un poquito diagonal, ambos pies. Y aguantamos treinta segundos. Esto lo tenemos, vamos, súper entrenado. Podríamos estar aquí un ratito charlando. Como tanto, pero como no me vais a responder, pues tampoco se trata de hablar solo. ¿Cómo podríamos añadir dificultad? Sacando uno de los apoyos. Yo me estoy reparando, con lo cual no voy a levantar la pierna, pero si queréis hacerlo, durante quince segundos levantaría la pierna. Hacemos diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Arriba. Bueno, ya tenemos ahí preparado las piernas para darle un poquito de caña. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer doce veces. Si queréis ahora hacer alguna más, pues damos un poquito de espacio para que nos queden en completar, pues hasta quince repeticiones, dieciocho. ¿Cómo lo hacemos? Lo que hacemos es una sentadilla y una elevación de piernas. Sentadilla y elevación. Como no tenemos dificultad que en esta elevación, la pierna que queda en el suelo, ¿vale? Haga también una elevación. Siempre recordar, intentando mantener una cadena, una cadera activada, ¿vale? El core activado, no nos quedamos encogidos, intentamos estirarlo. Pediatos de la sentadilla, vamos a trabajar todas las sentadillas con mayor apertura de lo que hacemos. Muchas veces hacemos, ¿vale? Sentadilla en el pierno más abiertas. Empezamos. Uno. Nueve. Diez. Once. Doce. Algunos pueden hacer más. Trece. Catorce. Vale. Vamos a ocupar más. Los que estén ahí, los enchufados. Seguimos. Posición de zancada. Zancada atrás. Vale. Siempre fijamos en la posición inicial. No quedarnos con la rodilla, que es lo que pasa en la línea que nos da el pie, que nos marca el pie. Hacemos una bajada de cadera recta, ¿vale? Intentando no encogernos. Y desde esta posición base. Con la rodilla prácticamente tocando el suelo. Vamos a hacer doce y doce repeticiones cada uno con la pierna. Subir y bajar, ¿vale? Desde aquí, hasta aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Dos más. Trece. Tres. Ya me acabo. Ya me acabo. Estamos súper. Estos días creo que nos vamos a poner más fuertes que nunca. Vamos a volver todos y todas súper preparados. Nos colocamos, ¿vale? Colocamos bien las piernas. ¿Qué tal? La cadera baja. Y desde aquí, doce. Uno. Dos. Los brazos nos ayudan. Entrar a un cero. Un poquito de aire. Vamos a ver. Siguiente. Tancada atrás. Cuando vamos con la pierna atrás, levantamos los brazos. Vamos a hacer, vamos a alternar, ¿vale? Vamos a hacer doce repeticiones, seis y seis, alternando cada vez con una pierna. Desde aquí y ahí la cadera atrás, levantamos los brazos. Quedaríamos así, intentando hacer la brava. La cadera baja completa. Con esta posición nos aseguramos un torso alto, ¿vale? Recto, ¿vale? Sin encolgamiento, ¿vale? Y así. También podemos coger aire aquí. Bueno. Y si lo hacemos un poco rítmicamente, si tenéis música por ahí, en casa, os ayuda. Vamos con los doce. Uno. Debo saltar nada más, recuerda. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. No estoy yendo muy atrás, por miedo que hayan patado ahí, porque pongo un espacio muy limitado y para no salir de plano. La verdad es que no es todo muy cómodo, pero bueno, se hace lo que se puede. Vamos a ver. Siguiente. Vamos a hacerle. Falcada alterna, ¿vale? Las tijeras. Con seguido de un esport, ¿vale? De una sentadilla. ¿Cómo la podemos hacer? Podemos hacer. Recto, perdón. Tiramos. Así. Sentadilla. Paramos. O hacer las seguidas. ¿Vale? Hacer las sentadillas, cercada y alterna. Creo que no hace falta. Lo importante en estos ejercicios es una buena ejecución más que machacarnos sin sentidos. Esa es la posición inicial de zancada. Cambiamos. Y esto sería uno. Y vamos a ver lo siguiente. Dos. Tres. Alguno la está haciendo seguido. Perfecto. Sobre todo, como digo, hacerla bien. Con seguridad. Y buena posición. Sin hacerle tanto, ¿vale? Vamos a ver. Quinta. Última. Vamos a ver. Cinco, ¿no? Cinco. El extra. Vamos a hacer doce. Mientras tanto los que no quieran descansan. Doce, cercada y alterna. Ahora sí. Desde aquí, doce veces, ¿vale? Las tijeras, las cercadas alternas. Por doce. Si me quiera intentar, me voy a hacer doce, hace seis. Vale. Ya sería desde aquí. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Vale. Pues ya tenemos dos bloques. Nos queda uno. Vamos a poner el último. Seguimos un momento para beber un poquito de agua. Tener la mano. Yo me he olvidado. Yo no lo tengo, pero no estaría más. Un poquito de agua, se lo tenéis cerca. Si podéis preparar el adicionado de vidrio antes, pues lo tenéis preparado. Una toallita, una serie de detalles que yo no he tenido. Último bloque. ¿Vale? Empezamos. Primer ejercicio. Sentadilla explosiva. Armarimos una sentadilla y luego iniciaremos como si fuéramos a hacer un salto, pero nos quedamos interrumpiendo ese salto y nos quedamos de puntillas. Tal que así. ¿Van? Posición de foto. ¿Vale? El rollo de la ola. Hemos ido todos en los estadios. Esperamos a que llegue la ola. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Llegamos a doce, ¿no? Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Dos más. Vale. Siguiente. Sentadillas prisionero. Vamos a hacer una sentadilla, como estoy diciendo, más ancho normal. Podríamos exagerarlo un poquito más. Prácticamente la sentadilla sumo. Mucha abertura de patas. Manos detrás de la cabeza. Y bajamos. Lo que podáis. ¿Vale? Si puede ser más. Si sois los que completáis la sentadilla hasta el suelo, prácticamente. Pues ahí está vuestra oportunidad. Vamos a hacer doce repeticiones. Vamos a verla. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. 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 Doce. ¿Vale? En este ejercicio intentamos no apretar la cabeza, ¿vale? Que los brazos estén abiertos. Lo que hacen los brazos, los coros, es tirar hacia atrás y no estamos machacando nuestro cuello. ¿Vale? que es un ejercicio en el cual tengamos bien abierto el tórax, respiremos bien. Siguiente, vamos a hacer sentadilla, lo que antes hemos hecho es la sentadilla y la sentadilla que siga interrumpiendo el salto, esta vez lo vamos a saltar, vamos a hacer 6 seguidos. ¿Se puede hacer? Vamos a hacer 6, no tiene por qué ser seguido. Si hacemos la sentadilla y saltamos, lo que sí que os pediría es que cuando caigáis del salto no bloqueéis rodillas y no hagáis ese impacto con el suelo que está adhesivo para la musculatura, tenéis que amortiguarlo, ¿vale? Y si hacéis enlazar los 6 saltos, pues en la caída se llama la siguiente sentadilla y saltamos. Lo vamos a hacer 6 veces, yo lo voy a hacer seguido, voy a tomar esta pausa y lo voy a hacer seguido. Pero, como digo, caída, amortiguarla. Vamos, 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 vamos. 3, 4, 5, 6. Vamos allá. Vamos a correr periódico. Salto de 180 grados. Saltamos aquí y acabamos mirando para atrás, ¿vale? Lo haremos 6 veces, volvamos mirando la cámara, si no me descuento. Sería un salto en el cual iniciamos con media sentadilla, ¿no? Iniciamos desde aquí. 1, 2, 3. Desde aquí cambiamos de lado. 4, 5. Oh, hola. Sí, por eso estoy bien. Vale. Venga. Burpee simple. Quien quiera hacer los burpees completos, los hace y le da la disciplina al ejercicio. ¿Cómo hacemos el burpees? Nos bajamos con una sentadilla y lanzamos la acción para atrás. Así, cogemos y se acaba. Sería sentadilla, cogemos, saltamos. Y esto sería 1. Y haríamos 6. Subimos con energía, ¿eh? Trata de subir con energía. El burpee completo, ya sabéis qué. Sería bajar, activar, flexión, coger y salto. ¿Vale? Vamos a hacer 6. Hago el simple. Bien. Los que quieran hacer el completo, vamos. Sentadilla, atrás, frente, vamos. Esto sería 1. Sentadilla, 2, 3, 4, 5, 6. Pues hemos llegado al final del tercer bloque. Quedaría un ejercicio extra. Estamos aquí en el tercer bloque. En este caso, yo propondría saltos de gana. No lo voy a hacer aquí. Pues salgo de plano. Me doy contra la pared. No tengo sitio. En vuestra casa, si no lo queréis hacer, empezar desde una sentadilla abajo. Salto. 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 Seis veces. Esperamos a que acaben los que lo hagan. Desde aquí, un salto. Por cierta vista. La vista que tengáis. En el sitio suficiente, pues el salto de gana. Seis veces. Y con esto acabaríamos el entrenador. El entrenador. El entrenador. El entrenador. El entrenador. Al final del entrenador. Estiramientos. En este caso, pues si tienes que estar bien la esterilla. Estiráis. Estiramos. 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 Cuadriceps. Estiramos la parte de psoas. Estiramos isquio. Vale. Hacemos glúteos, sobre todo. Quedáis 5 minutitos estirados, relajando. Y haciendo los últimos estiramientos. Y creo que sería un entrenador completito. Hasta pronto, profaners.